Música Que renunciaste a todo por seguirme a mi Tu que te diste sueños y me diste paz Que tu viste siempre cuando te llamé Yo no sé si te dejé por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente merecé sin ver No, no pienses nunca porque yo no te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé En el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverte a enamorar, a enamorar Yo no sé si te dejé por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité Yo no sé si te dejé por soledad o por qué No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Yo cuando dije amarte lo sentí Yo cuando dije amarte lo sentí Para volar, como quisiera volver a empezar, pero yo nunca supe más de mí. ¡Gracias!